Diálogos desde los territorios. Nos unimos en un esfuerzo de darle voz a comunidades tradicionalmente excluidas del ejercicio pleno de su ciudadanía y colocándolas en el centro del diálogo político. Invitamos a las personas candidatas a diputación que encabezan el primer lugar en las listas provinciales de todos los partidos políticos y a representantes comunales de distintos territorios. Dividimos el espacio en tres bloques. Primero, preguntas flash. Las y los candidatos tendrán entre 10 y 15 segundos para responder a las preguntas con sí, no o una respuesta corta. Segundo, interacción entre candidaturas y representantes de comunidades. Una persona representante de su comunidad le hará una pregunta en 30 segundos y las y los candidatos tendrán un minuto para responder. Luego la persona representante tendrá dos minutos de réplica. Tercero, últimas palabras. Las y los candidatos tendrán dos minutos para responder a la réplica del bloque anterior o hacer un cierre con sus propuestas. Todas las preguntas serán sobre alguno de estos temas, trabajo y relaciones laborales, salud y seguridad social, ambiente y territorio, violencia y exclusión social. Y el orden de las respuestas fue seleccionado al azar. En este episodio veremos el diálogo desde Alajuela. Bienvenidos y bienvenidas a los diálogos políticos desde el territorio en la provincia de Alajuela, un espacio organizado desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y las sedes de la Universidad Estatal a Distancia, quienes nos sumamos al esfuerzo por construir vínculos interinstitucionales que promuevan la discusión política con perspectiva territorial. Con esta iniciativa se busca fomentar el encuentro entre las personas candidatas a las diputaciones y la ciudadanía, colocando a estas últimas en el centro del diálogo político de cara al proceso electoral 2022-2026. El día de hoy nos acompañan candidaturas de distintos partidos políticos quienes han aceptado y confirmado su participación para este encuentro y que representan los primeros lugares de las papeletas de sus respectivas agrupaciones. Además, nos acompañan representantes de distintos sectores y grupos, líderes y lideresas comunales que han aceptado mantener este diálogo. Iniciamos este diálogo con el bloque que corresponde a preguntas de respuesta breve. Las compañeras cuentan con cuatro recipientes identificados con cada uno de los ejes temáticos. Se tomará una pregunta por cada recipiente para ir distribuyendo la formulación de las mismas en el orden de respuesta que también fue rifado anteriormente. Bien, para Tatiana Sánchez Cubero del Partido de Restauración Nacional, la pregunta es en el eje salud y seguridad social. ¿Estaría de acuerdo con la regulación y monitoreo de las empresas de monocultivo de piña en la provincia de Alajuela? Sí, definitivamente tenemos que buscar la regulación, puesto que se ha sabido que este cultivo, si bien es cierto, es muy importante, también ha traído muchos problemas a nivel social en la provincia y creemos que esto... Gracias, Tatiana. Preguntamos entonces a Jeffrey Vargas del Partido de Encuentro Nacional en el tema de infraestructura y ambiente. ¿Existe alguna propuesta en su agenda política que involucre el estudio del uso de nuevas energías para el país? Este, correcto. Encuentro Nacional tiene como propuesta la explotación de gas natural, seguir con el tema del estudio del hidrógeno, que ya se le han hecho las consultas a Franklin Cham, e inclusive... Gracias a Jeffrey. Procedemos a preguntarle a Priscila Vinda Salazar del Partido Frente Amplio en el eje de trabajo y condiciones laborales. ¿Considera necesario una reforma en materia de trámites para el acceso a personas microempresarias? Sí, definitivamente. Bueno, buenas tardes. Definitivamente es necesario volver a pensar en una reforma, dado que en este momento hay muchísima burocracia y eso dificulta que muchas personas puedan acceder a los trámites. Gracias a Priscila por su respuesta. Bien, la pregunta para Marialena Vargas del Partido Unión Costarricense Democrática en el eje de violencia y exclusión social es la siguiente. Sabiendo que las tasas de violencia, embarazo en adolescentes y brechas significativas en razón del género prevalece en la provincia de Alajuela, ¿es parte de su agenda brindar apoyo y fortalecimiento al Instituto Nacional de las Mujeres? Por supuesto, es uno de los principales ejes de nuestro partido en relación con la defensa de la mujer y la protección a ella, tanto en adolescentes, madres trabajadoras y madres... Bien, muchas gracias. Seguimos con Celi Moguido del Partido de Integración Nacional. La pregunta para usted sería, ¿estaría de acuerdo en establecer mecanismos de control y fiscalización en temas de infraestructura en el país? Incluso hemos dicho, la necesidad de crear contralorías populares en todos los 400 y el resto de distritos del país que fiscalicen la obra pública para que no suceda. Gracias, don Célimo. Vamos con la pregunta 5 para David Alfaro Mata del Eje Trabajo y Condiciones Laborales. ¿Está de acuerdo en promover la creación y activación de zonas francas para generar fuentes de empleo en la provincia? Desde luego que sí. Es una de las cosas que hemos venido planteando, que ojalá las zonas francas salgan del gran área metropolitana. Muy bien. Muchas gracias, don David. Para Rocibel, del Partido Movimiento Socialdemócrata Costarricense, la pregunta sería, ¿en el eje de violencia y exclusión social, considerando que existe un elevado índice de pobreza en algunos de los cantones, particularmente en la zona fronteriza, ¿tiene considerada alguna propuesta de atención sobre este tema? Sí, claro, por supuesto. Nuestro Partido Movimiento Socialdemócrata se ha dedicado a visitar estos lugares, a conversar con la gente, ¿verdad? Y a llevarle propuestas que sean acordes a ese tipo de necesidades que se está presentando en la zona. Para doña Delia, la pregunta de infraestructura y ambiente. ¿Estaría usted de acuerdo en que las municipalidades atiendan la totalidad de la infraestructura vial del país? Mi respuesta es sí. Pienso que las municipalidades tienen que abordar ese problema, ¿verdad? Junto con las demás instituciones correspondientes. Muchas gracias, Delia. Pasamos ahora sí con David Sobares Morales, Pueblo Unido. ¿Está de acuerdo en promover la creación y activación de zonas francas para generar fuentes de empleo en la provincia? Sí, nosotros estamos de acuerdo con lo que sean las fuentes de trabajo. Por supuesto que las zonas francas es una de ellas y nosotros estaríamos de acuerdo siempre y cuando tenga las regulaciones que la ley exige. Esa pregunta es para Laura Chávez del Partido Nueva Generación en el eje de salud y seguridad social. La pregunta dice, ¿estaría de acuerdo con ampliar la infraestructura y capacidad de atención especializada, tanto en clínicas como en los EBAIS y también en programas de atención primaria de salud? Por supuesto que sí, es absolutamente necesario. Y además, la tercera sesión de los servicios de salud, que es una propuesta del PNG, que después les daremos a conocer más ampliamente. Muchas gracias. Vamos ahora entonces con Luis Antonio Barrantes Castro, del Partido Somos. Don Luis Antonio, la pregunta es en el eje de infraestructura y ambiente y es la siguiente. ¿Está de acuerdo con regular la explotación de la minería en cruzitas? Estoy de acuerdo en que se explote racionalmente porque lo que tenemos hoy es un desastre. O sea, lo que tenemos es un desastre de la naturaleza y por tratar de cuidar lo que hicimos fue destruir más bien. Sí crearon de explotarlo reguladamente. La pregunta para Ana Rita Arguello es, considerando que existe un elevado índice de pobreza en algunos de los cantones, particularmente en la zona fronteriza norte, ¿tiene considerado usted alguna propuesta de atención sobre este tema? Sí, yo creo que ahorita en la legislación, en la asamblea, se está discutiendo la ley DUA, que es una ley que le permite a muchísimas de estas familias tener un título especial o un derecho sobre su propiedad. Eso les va a permitir también vender servicios forestales. Gracias. Seguimos ahora con Josep Chávez Rodríguez, del Partido de los Trabajadores. Bien, Josep, la pregunta en el eje de salud y seguridad social es la siguiente. ¿Estaría de acuerdo en reformular una política deportiva en el país que permita fortalecer la articulación entre instituciones, comités cantonales y entes privados? Por supuesto que sí, estaríamos a favor, pero sobre todo de destinar muchísimos más recursos para poder dedicar mayor inversión en deporte, sobre todo para fortalecer la participación de las personas jóvenes, de los barrios, de obreros, que esa inversión definitivamente no llega. Gracias, Josep. Muy bien, pero Richard López, la pregunta en el eje de trabajo y condiciones laborales dice, ¿considera necesario una reforma en materia de trámites para el acceso a personas microempresarias? Sí, claro, de nuestras propuestas la intención es primero reducir la mitología para que más bien las empresas puedan incluirse en nuestro ámbito. Muchas gracias, Richard. A Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, la pregunta es del eje de violencia y exclusión social y indica lo siguiente. Como parte de las reacciones recabadas en la provincia de parte de la ciudadanía, se hace mención a la falta de oportunidades para las personas jóvenes. ¿Plantea alguna estrategia de atención a este sector de la población? Necesitamos generar mayor oportunidades por medio de una reforma educativa que permita que las personas jóvenes que en este momento no están teniendo acceso a ningún tipo de educación por falta de conectividad y otros temas puedan acceder y así tener mejores empleos. Para Juan Carlos Chavarría, la pregunta del eje de salud y seguridad social. ¿Considera necesaria una propuesta para abordar el problema del narcotráfico en el país? Completamente. La legislación penal, procesal penal y la lucha contra el narcotráfico resulta insuficiente entre las nuevas tecnologías. Se ocupa cooperación internacional y sobre todo campañas de concientización y empoderamiento ciudadano para lucharla. Muchas gracias, don Juan Carlos. Bien, a Diego Vargas Rodríguez, candidato del Partido Liberal Progresista. La pregunta es en el eje de trabajo y condiciones laborales e indica lo siguiente. Desde su opinión y bajo las condiciones fiscales actuales, ¿considera que el país puede generar confianza para la inversión y promoción del emprendimiento? Considero que no. Considero que nos hemos vuelto un país sumamente caro, sumamente complicado, sumamente estrecho desde toda la óptica de impuestos y todo el tema fiscal. Tenemos que darle confianza, como va a decir la palabra, al emprendedor, al que la está pulsando, pero tratar de quitarle. Muy bien, gracias. Y muchas gracias por su participación en este primer bloque de preguntas de respuesta breve. Continuamos con los diálogos. En este segundo bloque, damos espacio directamente a la voz de la ciudadanía. Como lo hemos señalado anteriormente, la iniciativa de diálogos políticos desde los territorios surge ante la necesidad de colocar en el centro del debate electoral los principales desafíos que afrontan las provincias del país. Para el caso de La Juela, existe preocupación en la población en temas como la dinamización de la economía en armonía con las cargas sociales, especialmente en cantones más rezagados de la provincia. Existe también preocupación por la inserción educativa y la conectividad en territorios periféricos. Otro de los temas de relevancia es el tema de la seguridad ciudadana, en el que la provincia, así como el país, ha manifestado aumentos de los actos delictivos, además del tema de salud, en el que la demanda de infraestructura y atención de las especialidades en las zonas más periféricas de la provincia es constante. Vamos entonces a empezar esta sección de la pregunta de la ciudadanía con Mariano Ovega Ramírez de La Juela, quien le damos el uso de la palabra y le hace la consulta a la candidata Marialena Vargas Morillo del Partido Unión Costarricense Democrática. Adelante, don Mariano. La pregunta es la siguiente para doña María Elena. ¿Qué propuesta tiene usted para apoyar el sector agrícola y ganadero, especialmente a los pequeños productores de la provincia? Pues para eso sería apoyar a los pequeños empresarios de las agroindustrias, mejorar las condiciones en préstitos y créditos para que ellos solventen un poco los trámites engorrosos que se generan y aumentar sus ganancias. Cediéndole la palabra a María Auxiliadora Murillo Mora, quien le formula su pregunta, a Diego Vargas Rodríguez del Partido Liberal Progresista. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el tema de tratamiento de residuos sólidos? ¿Existen alternativas para incentivar la generación de empleados verdes? Cualquier tema, cualquier tema que nosotros queramos analizar desde la óptica de la parte ambiental, visualizamos que debe ir de la mano de un, no de un control, sino de un proceso donde las partes, la comunidad, el empresario, si se quiere involucrar en estos temas, quieran manejar todo el tema verde de forma de desarrollo sostenible y donde al final, sin extremos, logremos posicionar lo sostenible y el desarrollo de la mano. Gracias, don Diego. Procedemos ahora a escuchar a María Auxiliadora con hasta dos minutos para el comentario. Si hablamos a lo que es el cantón central de La Juela en nuestra provincia, lo que es la recuperación de este tipo de residuos a través de lo que es el gobierno local se realiza de una forma quincenal. Si esta estrategia se creó para el 2016 y la ley para el 2010, yo creería que para este momento deberíamos de haber dado algunos pasos más grandes para incentivar a la población a que proceda a separar sus residuos y a tratarlos como corresponde, ¿verdad? Los pasos que se han dado son pequeños y en temas ambientales a veces es un poco complejo, ¿verdad? Y lo que es la alternativa de incentivación de generación de empleos verdes también se ha quedado un poco rezagada. Entonces, sí, mi intervención sería incentivarlos a ustedes para que puedan tomar este tema como uno de sus ejes fundamentales a trabajar en caso de que queden electos. Seguimos a continuación con Marcela Fernández Rodríguez de San Carlos, que le formula su pregunta al candidato Jeffrey Vargas del partido Encuentro Nacional. Adelante, Marcela. Sí, mi pregunta va en el tema salud mental. ¿Cuál sería su propuesta en el plano legislativo para atender esta emergencia nacional no declarada? Nosotros como Encuentro Nacional proponemos una regionalización de las especialidades, es decir, ya tenemos identificado que existe un fuerte área de la población que está presentando estos problemas y necesitamos que el sistema de salud contrate a más psicólogos, psiquiatras, para acompañar y poder aminorar todos estos efectos que están llevando, ¿verdad? Es fundamental. La salud mental, lastimosamente, como no se ve, la dejamos de lado. Trabajaré en esa línea, ¿verdad? Porque lastimosamente tengo muchos. Gracias, Jeffrey, por su respuesta. Recedemos a escuchar a Marcela con su comentario. Pues yo creo que el sistema de salud nuestro está colapsado. Está colapsado a nivel de hospitales centrales. La pandemia nos ha dejado una larga fila de espera en muchísimas especialidades. Las zonas regionales, los hospitales regionales, los SEBAIS también, no dan abasto, largas filas tratando de sacar una cita. A nadie le gusta que le digan que necesita psicólogo, a nadie le gusta que le digan que necesita psiquiatra. Y lamentablemente, como no se ve, pasa desapercibido. Pero yo creo que también la responsabilidad no es solo de las instituciones públicas. Yo creo que también hay que participar a las empresas privadas, a los empleadores de los diferentes sectores productivos del país para que también se sumen a esta causa. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Carolina Méndez Montero. ¿Quién le realiza su pregunta a la candidata diputada por Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas Salas? Entonces, adelante, Carolina. Bueno, la pregunta específica para doña Daniela es si desde el Congreso, ¿qué medidas se pueden implementar frente al rezago que es producto del apagón educativo de los últimos años? ¿Verdad? Y que tiene que ver también con el tema de la pandemia. Indudablemente estamos viviendo una época muy complicada en temas educativos, casi que lo podríamos llamar que ya tenemos una generación perdida, que la pandemia vino a incrementar. Sin embargo, anteriormente ya el problema estaba. Necesitamos que en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y en el Plan Nacional de Desarrollo de Educación se pongan de acuerdo los dos ministerios que son los rectores en el tema para hacer un uso adecuado de los recursos de FONATEL para así lograr que todos los centros educativos estén conectados y que la distancia no sea un motivo de deserción estudiantil. Necesitamos utilizar esos recursos de FONATEL y para eso lo que se necesita es que el Ministerio de Educación Pública le dé la orden al Ministerio de Ciencia y Tecnología de incorporarlo en su Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Continuamos este ejercicio de consulta ciudadana con el señor Erasmo Arrieta Soto de Naranjo, quien le formula la pregunta a la candidata del Partido de Acción Ciudadana, Ana Rita Arguello Miranda. Así que le damos la palabra a don Erasmo Arrieta. Siendo una persona emprendedora que lucha día a día con este panorama, ¿cuál es la propuesta, Ana Rita, para los emprendimientos de la provincia? Muchas gracias, don Erasmo, por la pregunta. Yo también soy naranjeña, valga decir. Y yo creo que sin duda alguna el tema de la formalización y el tema del aseguramiento diferenciado va a ser fundamental para salir de esta crisis económica en la que estamos. Yo creo que se tiene que tomar en cuenta, digamos, facilitar los trámites a lo interno para el sector comercial. Yo creo que tenemos que seguir por la línea también de disminuir costos internos. También el tema del aseguramiento diferenciado va a ser importante. A veces no es lo mismo tener una empresa grande a una pequeña o mediana empresa, ¿verdad? Y la situación económica nacional se implica que las instituciones tengan mayor flexibilidad para abordar las nuevas necesidades. Yo creo que tenemos que seguir por la ruta también de disminuir los cobros de las tarifas que se le cobra a la persona comerciante por el uso de datáfonos. Se tenía desde un 7 a un 12 por ciento lo que se cobraba, se logró bajar a un 2,5. Tenemos que seguir por la ruta de bajarlo a un 0,3 por ciento en la Asamblea Legislativa para promover que se libere. Gracias, Ana Rita. Pasamos al comentario también de don Erasmo Arrieta. Es muy importante tal vez estos foros porque tenemos que llevarlos a algo más que político y es propiamente dicho que ustedes son como los candidatos a administrarlos a nosotros, a gobernarlos a nosotros. Entonces, una de las situaciones que hemos notado con los candidatos a diputados y en la parte política es que deberían de poner como ejemplos económicos, en este caso, que es la pregunta, que se haya desarrollado en los diferentes pueblos. No como un voy a hacer tal cosa, sino como ser más específicos en proyectos que ya se tengan como ejemplo para que sea modelo de desarrollo económico en los diferentes pueblos. Pero muchas gracias por todo su esfuerzo, principalmente que se piensa hacer en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Procedemos a darle el uso de la palabra a Ernesto R. Raulate, quien le realizará su consulta a don Luis Antonio Barrantes Castro del Partido Somos. Adelante entonces, don Ernesto. A raíz de la desigualdad y la situación precaria que se nos viven a los cantones de zona norte, norte, cuantos y paros de los chiles, ¿cuál es su postura sobre el expediente 22.607, Ley de Fortalecimiento de Competitividad Territorial, para promover la inversión fuera del gran área metropolitana? Cuando fui diputado en el 2006-2010, fui jefe de fracción en dos ocasiones y fui uno de los diputados que más luchó para que se diera este tipo de proyectos que hoy son ley de la República, como la ley de Zona Franca, que es un régimen especial. Y ahorita este expediente está muy pronto a salir y que yo espero que beneficie a los 16 cantones de toda la provincia de La Juela, a lo largo y ancho. Es evidente que hay cantones que tienen diferencias y hay que luchar con un plan de trabajo en el corto y mediano y largo plazo, en los que son más afectados para generar las condiciones propias, para que esto permita todas las capas y todos los estratos de la sociedad en los 16 cantones. Le damos la palabra a doña Julia Ardón Morera, quien le hará su consulta al candidato Richard Andrés López Barrantes del Partido Unidos Podemos. Adelante, Julia. ¿Qué mecanismos o qué herramientas propondría usted, don Richard, para mantener un vínculo constante con las personas que le eligieron? De tal manera que cuando usted debata o tenga que tomar decisiones que nos afecten, nos tome en cuenta. Doña Julia, bueno, ahora que estoy en campaña me he dado cuenta a nivel territorio a la juela. Los problemas que tenemos los hechos actualmente, yo soy un emprendedor, soy empresario agrícola y sé lo difícil que es crear la riqueza en este país. Por eso estoy actualmente en política, porque quiero que exista una política sana para que la gente pueda desarrollarse plenamente como persona. Bueno, estoy acostumbrado a estar con la gente porque yo soy pequeño emprendedor y amigos míos son mecánicos de todo tipo de clase empresarial y de esta forma yo estoy optando por una política que esté a la par de la gente para facilitarles los trámites para que puedan emprender y tener una carga impositiva menor donde nos podamos desarrollar como personas. Y gracias por la consulta, doña Julia, mi propuesta es para y con la gente. Doña Julia, procede su comentario, dos minutos para ello. Muy importante que de verdad ustedes y no solo Don Richard, sino todos los demás candidatos y candidatas de verdad se pongan a pensar en mecanismos y herramientas de verdad útiles, herramientas y métodos concretos para que en los despachos de ustedes no quepa la gente. Entre y salgan todos los días, cantidades de gente que les ayuden a ustedes a tomar mejores decisiones para que ustedes trabajen no solamente coordinando con los otros partidos políticos, sino que ustedes se conviertan en verdaderos representantes del sentir de la gente que los eligió. Y le damos la palabra ahora a Nacor Orozco Muñoz desde Upala, quien le formula su pregunta a Don Celimo Guido Cruz, candidato a diputado por el Partido Integración Nacional. Don Nacor, adelante. Buenas tardes. A raíz de que las denuncias comunitarias, en la mayoría de los casos, no se hacen efectivas y también quedan inactivas, ¿cuál sería, Don Celimo, una propuesta para que las denuncias que se realizan a nivel comunitario se hagan efectivas y no queden inactivas? Mire, los pueblos tienen que convertirse en verdaderos fiscalizadores, porque no habrá forma de que los políticos tradicionales lo hagan. Por eso yo he venido planteando la importancia de crear las contralorías populares, de que en los municipios hayan auditorías externas y que provoquemos la auditoría ciudadana. Ahí se destapa todo y ahí nada quedaría impune. Sin embargo, para esto hay que cambiar, empezar por cambiar la forma de elegir magistrados, que los eligen los diputados, a veces los mismos que están embarrados del que se está diciendo. Vamos también con proyectos de ese tipo y vamos a ver si los magistrados se eligen de otra forma, no caería en tanta corrupción el Poder Judicial como hasta el día de hoy ha caído. Proseguimos esta dinámica de consulta ciudadana con Carolina Méndez Montero desde San Ramón, quien le formula su pregunta a la candidata del Partido Nueva Generación, Laura Chávez Quirós. Así que adelante, Carolina, con su consulta. Un poco dado la indiscutible importancia que reviste lo que es el recurso hídrico, verdad, como fundamento del desarrollo de cualquiera, de cualquier territorio y en especial, verdad, en este momento que conversamos sobre la abuela. Y bueno, tomando en cuenta la urgencia de la gobernanza de este recurso hídrico de acuerdo al contexto territorial, quisiera saber si usted tiene alguna propuesta o acciones específicas que resulten de esa gobernanza del recurso hídrico. Garantizar el acceso al agua potable para consumo humano, también animal y también agropecuario. No se nos puede olvidar esa parte. Es promover el aprovechamiento sustentable del agua. Vamos a garantizar el acceso al agua, la vida animal, proteger y vigilar las tomas de agua en mantos acuíferos y las zonas de recarga hídrica. Y también el hecho de promover la reforestación. Eso es importante. Tenemos que volver los ojos a esto. El consumo de agua potable es importante, pero también el consumo racional debe hacerse una efectiva recolección de los cánones que se pagan por agua y existen en otros. Gracias a Laura por su respuesta. Pasamos entonces al comentario de parte de Carolina. Sí, considero que todas estas acciones que en Número son necesarias. Sin embargo, como para el tema de gobernanza, sí quisiera repuntar un poco en esa articulación de actores a nivel territorial, que punta por un lado a la municipalidad, a nosotras como personas ciudadanas. Y quisiera remarcar a las asadas en cuanto al recurso, en cuanto al agua potable, debido a que en el territorio tenemos gran cantidad de asadas. Entonces, sí, un poco reconocer más el rol que tienen y la importancia en cuanto a la gobernanza. Muchísimas gracias. Y escuchamos ahora a Diana Aguilar, desde Venado de San Carlos, que le formula su pregunta a Tatiana Sánchez Cubero, candidata por el Partido Restauración Nacional. Adelante, Diana. Tomando en cuenta la importancia que representa para la provincia de la carretera San Carlos-San Ramón y el cuestionado proceso para su conclusión y viabilidad, ¿cuál alternativa plantearía usted considerando la situación fiscal actual para concluirla? Para el Partido Restauración Nacional, y para mí en particular, es muy importante y prioritario, tan es así que se incluyó como parte del programa de cumplimiento en los primeros 100 días. de ese nivel estamos hablando del compromiso para que esa carretera concluya. En materia fiscal, lo importante sería ver el encadenamiento que en este momento se puede generar a través de lo que serían reformas y sobre todo una voluntad política para que esta carretera se pueda concluir. Se pretende con esta propuesta de hacerlo como proyecto, como parte. Gracias a Tatiana por su respuesta. Escuchamos al comentario de Diana. Adelante, Diana. Bueno, esta carretera tiene 40 años que no se ha podido concluir y la voluntad política es como, bueno, es un cuento, ¿verdad? O sea, un populismo cada cuatro años. Bueno, mi conclusión es eso, que las carreteras en varias administraciones no han tenido responsabilidad política y también el de la parte de los estudios de la UCR, ¿cuál es la competencia que tiene la UCR con estos estudios de viabilidad de los subsuelos en esa carretera que hay problemas que está presentando esa carretera específicamente? Continuamos ahora en el orden de la palabra con el señor Dilan López Elizondo, desde Guatuso, quien formula su pregunta a la candidata Delia Gómez Gómez del Partido Justicia Social Costarricense. Así que, Dilan, adelante con el uso de la palabra. En Costa Rica existen ocho etnias costarricenses. Yo represento una de ellas, que es la Maleku. En el año 1977 se firma o se crea la Ley 6172, que es la Ley Indígena. Han pasado 45 años desde la creación de esa ley, han pasado aproximadamente 10 gobiernos y aún no se ratifica lo que dice el artículo 5 de esta ley, haciendo que más del 80% del territorio indígena que está aquí en Guatuso y que somos los únicos en la zona norte, estén en manos de no indígenas. Esto nos ha llevado a muchos conflictos. Y la pregunta concreta es, usted como futura diputada, ¿cuál sería su propuesta para ayudarnos a que este derecho se cumpla? Tenemos, digamos, como principal, trabajar junto con ustedes en diferentes programas. Guatuso es una zona que tiene un alto porcentaje de turismo, ¿verdad? Que nosotros lo vimos cuando fuimos allá, que no se ha desarrollado. Entonces, en nuestro programa es trabajar junto con ustedes, con la comunidad, tanto de Guatuso, Los Chiles y Upano. Le comentaba, nosotros somos el único grupo indígena aquí dentro de la zona norte y dentro del cantón, no, perdón, de la provincia de La Juela. Somos los únicos que nos encontramos. Lastimosamente, el pueblo se ha dedicado mucho, mucho al turismo. Y a raíz de la pandemia, pues muchos perdieron sus trabajos y muchos tuvieron que volver a la comunidad. Cuando volvimos a la comunidad, nos dimos cuenta que un porcentaje muy grande de nuestra población no tenía en qué trabajar y cómo poder hacer. Entonces, igual para todos, me gustaría que sus propuestas vayan en ese fin, a que podamos que este derecho se cumpla para todos y todas nosotras, los indígenas, no solo de la comunidad de Guatuso o la comunidad Malekus, sino para todo el territorio nacional, que somos ocho etnias indígenas. Muchísimas gracias. Procedemos a darle la palabra a Erasmo Arrieta Soto, desde Naranjo, quien le formula la pregunta a Rocibel Calderón Herrera, candidata a diputada por el Partido Movimiento Socialdemócrata Costarricense. Adelante, Erasmo. Rocibel, ¿qué propone usted, junto con su partido, para respaldar y fortalecer el comercio local ante el alto crecimiento de empresas multinacionales y también distintos sectores internacionales que comienzan a acaparar nuestra economía nacional? Proponemos bajar cargas sociales o, por lo menos, de alguna manera, negociar para que estas personas tengan beneficios y no se vean presionadas por esta situación. Hablamos también del turismo rural, ¿verdad?, ecológico. También pensamos en lo que es dinamizar lo que tiene que ver con los nómadas digitales, de manera que se prepare la gente. Esto es una propuesta público-privada donde podamos competir y a esta gente se le prepare para poder ser buenos empresarios y tener las condiciones necesarias. Procedemos con la pregunta de don Luis Madrigal Aguilera, quien se la formulará a Juan Carlos Chavarría Herrera, del Partido Nuestro Pueblo. Así que, adelante, don Luis Madrigal. Bueno, yo soy sarchiseño, soy artesano, soy pintor de carretas. Resulta que cuando he ido a hacer algunos trámites, ¿verdad?, propios de mi actividad, he topado con la sorpresa de que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, más bien, nosotros los artesanos no existimos, y mucho menos los que nos dedicamos a esta tradición. Ante esta situación, quisiera preguntarle a Juan Carlos que si estaría dispuesto él a generar una propuesta, ¿verdad?, una propuesta, estando ya en la Asamblea, para resolver esta situación, que como le digo, es mía, pero también es de muchos artesanos del país. Y también si tomaría en cuenta a este gremio. Uno de los aspectos fundamentales para poder promover el bienestar y la recuperación económica y solventar los problemas estructurales es, precisamente, que desde el territorio se tomen decisiones que generen política pública. Como diputado, propondré un proyecto de ley que se llama el Corredor Artístico y Turístico de Alajuela, con una comisión nacional multiactor con participación de la Universidad, de los artesanos, del sector privado y de la sociedad civil, para promover actividades integradas de toda la provincia para atracción y desarrollo turístico y de actividades culturales y artesanales. Les cuento que, por ejemplo, es muy doloroso ver a mis maestros, los que me enseñaron a pintar, que muchos de ellos, cuando ya por edad o por enfermedad no pudieron pintar, terminaron en el olvido. No solo, desgraciadamente, del pueblo, sino también de las autoridades. Y, bueno, yo aplaudo cualquier esfuerzo que se haga, y sí, sinceramente, lo estamos necesitando, porque somos bastantes en Costa Rica, y ahora que se está motivando al emprendedurismo, muchos hemos optado por ello y necesitamos este tipo de acompañamiento, no solo para don Juan Carlos, sino para los otros compañeros y compañeras que están optando por la diputación para que nos ayuden en ese aspecto. Muchas gracias. Procedemos a darle la palabra ahora a Julia Ardón Morera, quien le corresponde hacerle la consulta, a Josep Chávez Rodríguez, del Partido de los Trabajadores. Adelante, Julia. De manera concreta, ¿con qué herramientas y métodos concretos pueden mantener ustedes el vínculo constante con la ciudadanía que les eligió? De tal manera que sus decisiones integren esa sensibilidad y esa realidad de la gente. Esa es mi pregunta. Para nosotros nos postulamos a las elecciones para utilizar la curul y el puesto de diputado o diputada al servicio de los procesos de lucha en los diferentes lugares de la provincia y el país. Nosotros estaríamos, a como lo hacemos hoy cotidianamente, a la par de las personas que están luchando por tierra para vivir y trabajar, como lo hacemos en el Cantón de los Chiles, en San Carlos, a la par de la gente que está organizando sindicatos en las empresas privadas, como los procesos que acompañamos en las empresas piñeras, o el proceso que acompañamos más recientemente y apoyamos en la empresa Dos Pinos. Nosotros creemos que los diputados, por lo menos así lo vemos nosotros, del Partido de los Trabajadores, lo único que tienen que hacer es estar al servicio de ese proceso de organización en las comunidades, de la lucha de los pueblos, y no otra cosa. De la asamblea legislativa solo salen cosas malas para el pueblo en los últimos años y un diputado de nosotros lo que tiene que hacer es eso, es poner la curul para las exigencias del pueblo, porque es la única forma de poder cambiar las cosas en este país. Procedemos ahora a darle la palabra a Dilan López Elizondo, desde la comunidad Maleco, que le hace la pregunta a Davis Ovares Morales, del Partido Pueblo Unido. Así que, Dilan, adelante. ¿Cuál es su postura sobre el proyecto 22607, la ley de fortalecimiento de competitividad territorial para promover la inversión fuera del gran área metropolitana? De verdad, gracias, Dilan, que me correspondió una persona de los pueblos originarios, porque ciertamente ha sido una población marginada, y marginada en todo el sentido de la palabra. Por eso, digamos, en nuestro programa de gobierno está la inclusión, digamos, de esa población. De hecho, una de las candidatas a diputada por la provincia de Punta Arenas es una compañera también de los pueblos originarios, y por supuesto que tiene que ser la inclusión de la población indígena en todos los temas, en el tema de salud, en el tema de trabajo, en el tema de educación, en el tema de acceso a las oportunidades, y eso no se va a lograr solamente con el proyecto de ley que menciona el compañero, sino con un cambio de visión en el país, con un cambio de visión en la forma en la que se ha venido tratando ciertos grupos de la sociedad, que son grupos de costarricenses, que tienen todos los derechos legítimamente como parte de la población costarricense, pero que no se les ha dado ese derecho, no se les ha reivindicado de esa manera. Incluso los compañeros... Gracias a David por su respuesta. Y cerramos este bloque de consulta ciudadana con la pregunta de Ernesto Erra Ulate. Desde Guatuso, ¿quién se la formula? Al señor David Alfaro Mata, candidato a diputado por el partido Alianza Demócrata Cristiana. Así que adelante, don Ernesto. ¿Qué piensa usted, o cuál es su postura, sobre el expediente 22607, ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la inversión fuera del gran área metropolitana? La competitividad es fundamental, pero es fundamental que en estos territorios empecemos a desarrollar actividades económicas que por muchos años los agricultores, los ganaderos, en turismo en general, han tenido en sus manos, pero el gobierno los ha dejado desamparados. Esas son zonas como Guatuso, altamente productoras, que necesitan realmente acompañamiento, necesitan financiamiento, necesitan mercados. En esa dirección nosotros tenemos proyectos precisamente para presentar en el sentido de que los agricultores requieren ese tipo de apoyos. Es cierto, necesitamos fomentar y participar más las zonas rurales en el sentido de fortalecer y hacer llegar y establecer esos puntos. Esto generaría mayor empleo, movimiento económico, desarrollo de encabezamientos productivos. Estamos muy rezagados. Guatuso y Palo de los Chiles, zonas norte-norte, zona de San Carlos se está absorbiendo todo y es importante que sigamos generando ese empleo y que el recurso se le dé a un producto terminado, pero de tener esa capacidad de decir, por las zonas francas, donde se les facilita un menor precio, donde se les facilita conectividad, donde se les facilita un montón de cosas que esté al alcance de los productores de nuestro cantón. Muchas gracias. Cerramos este segundo bloque de diálogos desde los territorios dando la palabra a Carolina Méndez, quien le realiza la consulta a Priscila Vinda Salazar, candidata a diputada por el partido Frente Amplio. Así que adelante, Carolina. ¿Qué acciones específicas se proponen desde el Frente Amplio que puedan generarse para potenciar la relación que hay entre ordenamiento territorial y la gobernanza y protección del recurso hídrico? Ya hemos visto muchísimos problemas, por ejemplo en Heredia, donde la comunidad de Barba por darse la expansión urbanística sin contemplar el tema hídrico, ha habido bastantes problemas de abastecimiento y en la provincia no es algo ajeno. Sí creo que hay que seguir algunos de los esfuerzos que ya hay dentro de la Asamblea Legislativa, como son los procesos participativos de ordenamiento territorial, además, que no solamente sea algo que se hace de un ente ajeno, sino que la comunidad también sea partícipe y que sean también parte de las asadas los organismos que sean parte de estos procesos. Muchas gracias a todos y a todas por la participación en este bloque. No hay duda de que se han colocado temas muy importantes para la discusión electoral y que han sido aspectos que la ciudadanía tomará en cuenta a la hora de valorar opciones de cara a emitir el sufragio en febrero próximo. A continuación, procedemos con el último bloque de este espacio de diálogos desde los territorios en el que cada candidatura tendrá hasta dos minutos para dar un mensaje de cierre. En este caso, volvemos al orden del bloque uno, es decir, iniciaremos con la persona candidata que en la rifa se le asignó con el número uno y así sucesivamente hasta completar todas las candidaturas. Así que cuentan con dos minutos para este espacio para dar su mensaje final a la ciudadanía. Comenzamos entonces justamente con David Alfaro Mata, candidato a diputado por el Partido Alianza Demócrata Cristiana. Adelante, don David. Hay que hacer una inversión rápida para que todo lo que ha pasado desde el punto de vista económico con la pandemia podamos revertirlo de manera rápida, haciendo que las zonas se conviertan realmente en zonas productivas. Ya vemos los problemas que hay de seguridad alimentaria a nivel mundial. Toda esta provincia tiene un potencial enorme para producir alimentos y los agricultores están deseosos de que se acompañen. Pero aún más, nosotros tenemos que ver desde un punto de vista el turismo. Tenemos un potencial enorme en agroturismo, en turismo rural, en turismo sostenible que va a ir de la mano del desarrollo agropecuario y esta región puede resolver, esta provincia puede resolver sus problemas que tiene actualmente de desempleo y los problemas que tiene de pobreza. Y en esa dirección estamos planteando varios proyectos. Y le damos la palabra justamente a Priscila Vindas Salazar, candidata del Partido Frente Amplio, para estos dos minutos para el cierre. Priscila, adelante. Estamos en un momento en que estamos saliendo de una crisis económica y de salud. Necesitamos instituciones fuertes y también medidas que den respuesta a las necesidades de las personas, no solamente las personas jóvenes, que en este momento somos las personas que más desempleo sufrimos, pero sino también a las personas que son empresarias, que tienen un pequeño o mediano emprendimiento, que están saliendo adelante, que generan empleo y encadenamiento productivo en sus comunidades. Y también que este desarrollo y que estos emprendimientos y encadenamientos no sean a costo del ambiente y los recursos naturales que tenemos y que tenemos que garantizar para nuestras futuras generaciones. Continuamos ahora con el señor Juan Carlos Chavarría Herrera, candidato del Partido Nuestro Pueblo, que nos dirige su mensaje de cierre de este espacio. La próxima Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad histórica ineludible. No se puede parar una hemorragia con una curita. No podemos seguir administrando la crisis. Estamos en deudas con las comunidades indígenas, porque el problema de territorios ha sido falta de capacidad del Estado de garantizar los derechos, no solamente en la legislación, sino a nivel internacional. A nivel de mujer, no hemos generado las condiciones para dar una equidad e ingreso real al trabajo, porque siguen siendo las más afectadas en desempleo. Nuestros jóvenes no están pudiendo colocarse por un sistema educativo deficiente, que sobre todo afecta a muchos cantones rurales, entre esos Upala, Guatuzo y Los Chiles. Pero además, no se puede desarrollar zonas francas. En la zona norte, si no se generan las condiciones de competitividad necesarias para que se establezcan. Además, en el tema de salud, que se garantice por ley, que si en menos de un año no es atendido, podrá ser atendido en el sector privado y pagado por la caja. Y queremos emprendedurismo. En nuestro pueblo creemos que para avanzar en el país ocupamos de todos. Creemos en usted, creemos en el referéndum y trabajaremos con usted en comisiones de trabajo permanentes con efectividad real. Ahora le damos la palabra a Tatiana Sánchez Cubero, representante del Partido Restauración Nacional. Mi propuesta es, y me gustó mucho lo que dijo Juliardón, cómo vamos a hacer para mantener un contacto constante con la ciudadanía. Es precisamente lo que propongo. Que mi despacho sea puertas abiertas. Yo quiero que sea la ciudadanía la que tenga la voz cantante, la que sea lo que dirija cuáles son los temas importantes para que yo los lleve como la voz de ellos a la asamblea. Y creo que eso es lo que le ha faltado a los diputados, a las personas que han llegado tradicionalmente y que no le ha quedado bien a los electores que los han llevado ahí. Les puedo decir que uno de los pilares fundamentales es la integridad y los valores que puedo llevar ahí para hacer del trabajo realmente un trabajo que se pueda fiscalizar por parte de aquellos que me eligieron. Gracias. Continuamos con este mensaje de cierre para cada una de las candidaturas con la señora Delia Gómez Gómez, candidata a diputada por el Partido Justicia Social Costa Ricense. Adelante, doña Delia. Bueno, soy enfermera, tengo 20 años de trabajar en la caja y también la caja Costa Ricense Soro Social también, una traviesa de muchos procesos. Una es, bueno, la lista de espera. Y, bueno, en cuanto a los evais también, fortalecer los evais. La parte de la salud mental, que es sumamente importante, que es la parte que se ha quedado también fuera en esta pandemia. Buscar que a toda la población tengan esa oportunidad de no estar haciendo tantas filas y tantos trámites para acceder a la salud. Sabemos que la salud es sumamente importante para también para que nosotros como ciudadanos podamos ejercer, ¿verdad? Ya en la parte de trabajo. Y muchas gracias por el espacio. Le damos la palabra a don Celimo Guido Cruz del Partido Integración Nacional. Hasta dos minutos tiene don Celimo para su mensaje de cierre. Vamos de frente contra la corrupción y la impunidad. Impulsaremos una reforma educativa que propice una transformación y que haga, que formemos ciudadanos con capacidades humanas, conciencia crítica, criterio propio y conocimiento reflexivo. Vamos a impulsar realmente leyes contra la corrupción y la impunidad para que los delitos contra la hacienda pública no prescriban y se castiguen con cárcel y patrimonio de los delincuentes. Vamos a impulsar un referendo revocatorio y el mandato que nos apliquen a nosotros los diputados. Si el pueblo elijo, el pueblo puede quitar. Vamos a ir de frente contra la corrupción en las piñeras, donde además de la terrible contaminación al medio ambiente, han desprestigiado al país a nivel mundial con el narcotráfico y el lavado de dinero. Vamos a impedir que hayan nuevos impuestos para los de abajo. Vamos a intervenir o no la Ruta 27 que ha caído reiteradamente en grandes contradicciones e incumplimiento del contrato y las vamos a recuperar. Atacaremos. Muchas gracias, don Celimo Guido del Partido de Integración Nacional por su mensaje de cierre. Pasamos a escuchar a don Richard Andrés López Barrantes, candidato a diputado por el Partido Unidos Podemos. Adelante, don Richard. No existen divisiones entre empresas grandes y empresas pequeñas. Todas son pujantes de la economía. Hay que atacar la evasión de ciertos sectores privilegiados por medio del Estado, políticos que pagan favores. Y yo voy a entrar de frente a atacar ese tipo de situaciones que abre portillos a la corrupción de este país. Hay que revisar institución por institución para ver enfáticamente lo que significa el gasto para que el gasto o el recurso que tiene el Estado actualmente sea eficiente, que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano como actualmente siendo perseguido por una burocracia que lo que hace es frenar la economía. La economía necesita más libertades necesarias para que el emprendedor pueda salir adelante. No vamos a reducir índices de desempleo si seguimos atacando la riqueza o si seguimos atacando a aquellos que producen. Entonces, humildemente, pido su voto porque nosotros vamos de frente contra la corrupción, contra el gasto del medio y acelerar la economía a este país. Gracias. Le damos la palabra ahora a Rosibel Calderón Herrera, representante del Partido Movimiento Social Demócrata Costa Ricense. Adelante. Hoy le hablo a esa mujer emprendedora, luchadora y ejemplo de superación. Al joven que espera oportunidades de estudio y de trabajo. A todos nuestros adultos mayores que son fuente de sabiduría y hoy requieren nuestro apoyo. Le hablo a los padres y madres que hoy llevan la carga de sus familias y la responsabilidad de asumir los retos educativos. Le hablo a usted, costarricense, que está cansado de llevar sobre su espalda el peso de las malas decisiones de gobiernos anteriores. No le siga dando poder a los que nos han robado la esperanza y la tranquilidad. Somos gente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y al igual que usted, queremos lo mejor para Costa Rica. Soy Rocibel Calderón, una mujer luchadora, profesional, que ha trabajado en la parte política y en la parte comunal. Muchas gracias a Rocibel Calderón Herrera, candidata a diputada por el Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense. Escucharemos ahora a Ana Rita Arguello Miranda, candidata a diputada por el Partido Acción Ciudadana. Adelante, Ana Rita. Yo creo que tenemos que volcar la mirada a la lucha frontal contra el cambio climático, a la promoción real de la cultura y a la defensa en todo momento del presupuesto para cultura. No existe un desarrollo si no está la cultura como un pilar fundamental del mismo. Tenemos que volcar la mirada a fortalecer el mercado interno. Costa Rica va bien en exportación, va bien en inversión extranjera directa, pero el mercado interno está abogado. Hay que disminuir los trámites, hay que bajar las tasas de interés, los bancos públicos tienen que ser bancos para el desarrollo pensados en los pequeños y medianos comerciantes y productores nacionales. Yo creo que si hablamos de reactivación económica tenemos que hablar de una economía que es invisibilizada y es la economía de los cuidados. Hay que reconocerla económicamente. El sistema tiene que estar orientado también a proteger a todas esas mujeres cuidadoras que están ahí y que hoy por hoy no reciben ningún apoyo. Es por eso que desde esta generación damos un paso al frente y les pedimos su apoyo. Podemos llevar a la Costa Rica del Bicentenario a un desarrollo inclusivo y sostenible con el medio ambiente. Le damos ahora la palabra a Davis Ovares Morales del Partido Pueblo Unido. Tiene dos minutos de vista delante. No se trata de venir a prometer, se trata de venir a mostrar una hoja de vida que respalda el hecho del porque usted está pidiendo un voto. La gente que me conoce sabe que soy un luchador social, sabe que he luchado por los derechos de los trabajadores en la caja costarricense, el seguro social y en el sector público, sabe que he luchado también por el tema de la vivienda para las familias que tienen esa necesidad, sabe que he luchado también por el tema de las mejoras en el centro educativo, siendo el presidente de la Junta de Educación de la escuela donde van mis hijas, sabe que he estado involucrado en el trabajo comunal por la seguridad del pueblo, sabe que he estado también en muchos frentes de lucha acompañando a la gente, por eso yo soy un luchador que va a estar al lado de la gente, no va a estar esperando que vayan a la Asamblea Legislativa a buscarlo porque voy a estar con la gente en los territorios escuchando sus necesidades, tratando de organizar, por eso este 6 de febrero del 2022, bandera roja, estrella blanca, vote por Pueblo Unido, el mejor de los partidos. Le damos ahora la palabra a Laura Chávez Quirós, candidata a diputada por el partido Nueva Generación. En Nueva Generación vamos a proponer la pensión consumo, que es devolverle a cada uno de los costalicenses un 1% de lo que consume, de manera que además esto va a promover que las personas sí pidan factura y le vamos a generar recursos todos los días frescos al Estado. La democratización del pago de la seguridad social, no todas las personas deben pagar la misma cantidad o el mismo porcentaje por aseguramiento lo vamos a hacer de acuerdo al tipo de servicio que brindan. Vamos a promover la instalación de más zonas francas acá en la provincia de La Juela y la tramitología en línea, lo cual quiere decir que las personas que quieren hacer un emprendimiento presentan los trámites y ese mismo día pueden abrir su negocio sin esperar a más. Vote por Nueva Generación que es la solución. Le damos la palabra a Josep Chávez Rodríguez, el representante del Partido de los Trabajadores. Adelante, Josep. Muchas gracias. Desgraciadamente nosotros tenemos que decir que los otros veintitantos candidatos y partidos están por mantener igual las cosas tal y como están. Quieren seguir manteniendo la corrupción con la ley de concesión de obra pública en manos de empresas privadas. Quieren seguir manteniendo los privilegios a los grandes empresarios por medio de las zonas francas y los TLCs. Quieren seguir manteniendo la dictadura patronal para que no hayan sindicatos en las empresas privadas. Quieren seguir pagando miles de millones todos los meses en deuda pública aunque hay miles de personas aguantando hambre y sin trabajo en este país. Pero nosotros le decimos a la gente que los verdaderos cambios se van a tener que hacer luchando, luchando en las comunidades en defensa del ambiente, luchando por los derechos laborales y construyendo sindicatos en las empresas privadas, luchando por tierra para vivir y trabajar con las ocupaciones como por ejemplo está pasando actualmente en el Cantón de los Chiles. Sin duda la calle va a ser la trinchera donde el pueblo va a poder no solo defenderse de los ataques que este gobierno y el que sigue va a ser contra el pueblo sino para proponer las mejoras y los grandes cambios que nosotros como pueblo necesitamos en este momento. Pasamos ahora a escuchar a don Jeffrey Vargas, candidato a diputado del partido Encuentro Nacional. Adelante don Jeffrey. con los agricultores nosotros queremos que Upala, Guantuso y los chiles vuelvan a ser ese granero nacional o sea que todo se produzca aquí garantizar seguridad y soberanía alimentaria es fundamental en estos tiempos con el alza de los contenedores. Vamos también por el tema de la desregularización de trámites. Un tema que queremos centrar es el tema de cruzitas. No es posible que todo el oro se esté yendo para el norte necesitamos que por medio de cooperativas y por medio de alianzas con las universidades empezamos a obtener ese oro y ese dinero se nos queda aquí en Costa Rica. Otro tema que traemos es el banco de tierra también todos los conglomerados industriales y que todo el producto que se produce en la zona esa materia prima también hay mismo cuente con la tecnología para producirlo ya en materia acabada. también Encuentro Nacional está comprometido con todos los sectores con los cooperativistas con las armas de casa queremos reactivar queremos trabajar somos gente sencilla Don Jeffrey se le fue del tiempo gracias por su mensaje Jeffrey Vargas Arias candidato a diputado por el partido Encuentro Nacional le damos la palabra a Don Luis Antonio Barrantes Castro candidato a diputado del partido Somos adelante Don Luis en la asamblea legislativa cuando fui presidente de diferentes comisiones jefe de fracción y además presenté un proyecto de ley un proyecto de ley de ellos fue la forma de elección de magistrados que no sea de forma indefinida ese proyecto de ley se archivó hay que volverlo a revivir igual hicimos el proyecto de ley para simplificación de trámite la ley 8220 es una ley mía de este servidor que de aquel tiempo dábamos la lucha hoy acaba de reformar si faltan reformas más profundas para esa ley la ley de turismo rural es de este servidor confirmada con otros compañeros la UTN fue confirmada por este servidor los créditos a 30 años en las actuales de la escuela para que pudieran tener crédito las personas a más años y no perder su vivienda en fin la cogeneración privada fue otro proyecto de ley ahí está en mi hoja de vida como diputado exdiputado como expresidente de comisiones y jefe de fracción y como alcalde de esa acción en el 2011 o 2016 he dado luchas siempre muchas gracias don Luis por su participación candidato al partido somos le damos la palabra a continuación a Daniela Rojas Salas candidata por el partido Unidad Social Cristiana para sus palabras de cierre adelante Daniela represento a dos sectores vulnerables en toda crisis la pobreza y el desempleo tiene rostro de mujer tiene rostro de juventud y represento a esos dos sectores con mucho orgullo pretendo llegar a la asamblea legislativa a representar a la provincia de Alajuela a todas esas comunidades abandonadas que no es ahora en política que he llegado a visitarlas que tengo cuatro años de caminar por los chiles por Upala por Guatuso pero también por Cantón Central y por la zona de Occidente en mis cuatro años como diputada me voy a enfocar en tres ejes fundamentales para poner a producir a este país que es en transición energética para bajar los costos de producción de Costa Rica en transformación digital para tener menos corrupción y que los trámites sean más transparentes y en generación de empleo el empleo es indispensable para las mujeres para los jóvenes y para toda la economía del país para garantizar que seamos un país más próspero y con mayores oportunidades con la señora Marielena Vargas Murillo candidata a diputada por el partido Unión Costarricense Democrática adelante Marielena hay que asegurar las condiciones que garanticen un ambiente de buena salud de bienestar de reducir el estrés el ausentismo laboral las condiciones deben cubrir aspectos de horario de trabajo y tiempos de descanso y en la medida de lo posible este de adaptarse a los cambios tecnológicos considerando beneficios tales como la flexibilidad y el teletrabajo que hoy en día se ha apoderado de nuestras entidades públicas y en las cuales también debemos de pensar un poco en nuestra salud mental en materia de de la salud y seguridad social es un derecho humano y una responsabilidad innegable del Estado y como tal debe de estar basado en políticas que garanticen los ingresos en los hogares e impulsen la productividad y el desarrollo humano estas políticas son un conjunto de medidas que deben asegurar a los individuos y a los hogares costavicenses la atención se le venció se le venció el tiempo Marilena Vargas Murillo muchas gracias cerramos este bloque 3 de las palabras de cierre de cada una de las candidaturas con don Diego Vargas Rodríguez candidato del partido liberal progresista adelante yo tengo 50 años soy de la zona de occidente y cuando yo salí de la universidad tenía muchas oportunidades tenía menos trabas tenía más condiciones de libertad que me daban la oportunidad de crecer creo que para todos los que están en este en este debate o en este conversatorio no anda muy lejanos los conceptos totales todos queremos una mejor Costa Rica una mejor Costa Rica que tenga menos trabas que individualmente cada individuo pueda desarrollar su idea y que nadie lo limite que por ejemplo cuando el emprendedor sale y hoy en día tenemos una Costa Rica totalmente desbalanceada hay un 47% de la población en la informalidad eso lo tenemos que pegar al grito todo el mundo quiere que lo dejen trabajar nosotros los públicos los privados los ricos los pobres todo Costa Rica es un solo Costa Rica y nosotros tenemos que ser ambos dos motores de un mismo avión si nos va bien a todos despegamos y aterrizamos juntos nadie vuela solo bien y con esta participación cerramos este bloque y cerramos también la actividad queremos agradecer a las personas candidatas por su interés en participar y compartir sus propuestas con la ciudadanía también agradecer a la ciudadanía por sumarse a estos espacios cívicos que les permitirán ejercer un voto informado y responsable a la organización de este espacio a las sedes universitarias de la UNED ubicadas en la provincia de La Juela al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local a Onda UNED y Comunica UNED Territorios de la UNED así como al Centro de Investigación y Estudios Políticos y Canal 15 de la UCR muchas gracias y buenas noches de la UCR de la UCR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.